Buenos días, os encontramos, nos encontramos, os encontráis como queráis, estamos en Cocinarte con Rafa. Hoy, la receta de hoy es muy sencilla, simplemente para que la receta sea buena y efectiva y sea una cosa que salga como Dios manda, tiene que ser que los productos sean buenos y auténticos. Yo no lo he comprado, esto me lo ha regalado mi vecina Arreme de Arriba, que se presentó ayer con esto. Mirad, me trajo esta caja, que son productos de fabada asturiana auténtica, donde vienen las faves, que vienen aquí, y aquí viene el chorizo, la morcilla y el tocino, y aquí otro lado viene el laco. O lacon, o vacon, o como queráis llamarlo. Yo lo voy a hacer tal como vienen las instrucciones en la caja, tal cual, lo voy a hacer tal cual, porque sí que es verdad que la fabada asturiana no tiene nada que ver con la judía blanca que se hace aquí, o la judía espinta, no, no tiene nada que ver. Por eso digo que como lleva muy poquitos ingredientes, pues entonces los ingredientes tienen que ser buenos y auténticos. Las faves, ya las eché noche en agua, el cacharro trae 300 gramos, que cuando se pone en gorda del agua, duplica la cantidad, y es para tres raciones. Mirad, mirad que pinta de fave, que cosa más buena. Pues vamos a empezar. Primero que voy a hacer, escurrirla. Y dejarla aquí, esto ya para acá. Y ahora, abajo del todo, antes de echarle la fabel, hay que ponerle... El chorizo nos quiere abrirse. Está ella enfadada. Mirad, ahora este me va a poner a coser ahí, a tapar. Vamos a poner la morcilla, el tocino, el chorizo. Y... Son filetes, ¿eh? Yo lo voy a poner así. Ahí, los cuatro. Y ahora, para que encima, no de que está puesto ya, aquí, en el cacharro, el chorizo, el tocino, la morcilla y el laco, le echamos la fave. La fave hay que tener mucho cuidado de no moverla, porque se rompe. Y ahora, la vamos a cubrir con agua. Fría. El agua siempre es fría. Que las cubra. Que vemos que el agua se va quedando. La vamos asustando. Asustando es echándole agua más fría para que pare el hervor. ¿Vale? Voy a poner todo esto y ahora después para la basura. Ahí. Voy a encender el fuego. Y como os digo, no se puede remover con ningún cacharro, ni con un cucharón, ni con una paleta, ni nada. Cuando queráis moverla, simplemente es mover el cacharro así. Así. Ahí. Ahora, cuando empiece a hervir y ya la espume, entonces la tapo. Y ahora tengo aquí una sarténcita. Como con dos cucharaditas de aceite de oliva. Y ahora, le voy a poner una cebolla picada muy finita, muy finita. Lo más finita que pueda ir. Yo acabo de llegar del súper. Ha sido llegar y meterme la pastilla abajo de la lengua, para que no me dé un infarto, y tomarme un miolastán. De los precios del súper. Y eso que voy buscando, en uno compro una cosa, en otro compro otra, en otro... Voy viendo las ofertas. Pues ni oferta ni nada. Le vamos a echar también... Tres dientes de ajo. En el sofrito, ¿eh? No hay. La fave... Lleva versa. Lleva un manojo de versa, pero yo no le voy a poner versa. Primero porque no es la época. Y después porque... No me gusta mucho, la verdad. Bueno. Ahora pico el ajo. Pues... Lleva. B� um... Y... Lo dejo aquí a un ladito porque esto todavía le queda un poquito para poderla espumar entonces ahora para que no se haga muy largo yo lo que voy a hacer es que voy a cortar un poco aquí con el maravilloso reloj y ahora vuelvo con esta otra vez Bueno pues como veis las judías ya están para espumarla ahora una vez que ya ha empezado a hervir fuerte hay que bajarle el fuego al mínimo yo lo voy a poner a cuatro y voy quitándole la espuma porque suelta espumita esa espumita hay que ir quitándosela no se la vaya a dejar esto si lo hago en la olla rápida en cuarenta minutos estaría pero como no la quiero hacer la olla rápida para que no se desarme la judía entonces tiene que estar aquí de dos horas a tres solo voy a subir a cinco porque lo he puesto demasiado flojo una vez que ya está espumado y está cosiendo lentamente la tapo y cada vez que lo tenga que mover así sin meterle nada dentro nada anda hijo por dios que no se me escucha ya tengo el ajo picado y el ajito lo vamos a echar en la sartén donde he dicho que tenía dos cucharaditas de aceite ahí la cebolla os dije que es muy picadita también lo más chiquita que podáis así muy pequeñita muy pequeñita para que después los trozos no se vean en el caldo ¿vale? como ahora estoy grabando al derecho por eso veis que estoy usando la mano derecha porque ahora la cocina la estáis viendo como es porque si grabo en modo espejo todo se ve al revés y aparte y aparte y aparte que cuando cuelgo los vídeos pasa como el gallego que al principio hasta los 3 minutos se estaba viendo mal mal malamente como decimos aquí y entonces os he dicho mi yerno grábalo al derecho no lo grabe en modo espejo entonces yo así no me veo sé que está grabando porque lo he puesto a grabar por eso antes cuando se ha enfocado yo no estaba eso tiene el inconveniente de grabar uno solo todo bueno para la cebolla la vamos a pochar con el aceite y con el ajo sal no le vamos a poner hasta el final porque el lacon muchas veces el lacon o el bacon o como queráis llamarlo suele ser saladito me lavo las manos esto ya para recoger esto para lavar y esto no sé qué he hecho del pan está aquí ahora cuando está cociendo como tiene que cocer despacito y dos horas dos horas y media y ahora cuando ya la cebolla esté pochada le vamos a echar una cucharada o cucharada y media de pimentón no picante ¿eh? pimentón dulce picante no y mientras tanto yo voy a ir pelando estas dos patatas pero la patata no se dábamos a echar hasta veinte minutitos antes de que ya esté en la judía porque si no la patata se va a deshacer y yo quiero que quede blandita pero no que esté desechase y se me haga un puré sino que se vea los trocitos de yo la voy a cortar muy finita a dado la dejo ahí en agua la judía ha empezado a coser a las dos y cuarto así que hasta las dos y cuarto tiene que estar ahí cosiendo vigilándola de que no se nos pegue moviéndola asustándola con agua fría que eso le ayuda a que cueza antes también por eso yo le he echado poquita agua le he echado como unos tres cuartos litros de agua por eso he dicho antes que es una receta muy fácil pero que la gracia de esta receta está en que los ingredientes sean los auténticos y que sean de buena calidad un lavadito de mano un lavadito de patata y ahora se me ha quedado aquí unos vintos que no quiero yo que se queden los vintos que puede ser ahí porque no la había cortadado ni muy chico ni muy grande más o menos del tamaño de la judía para que no se diferencie tampoco mucho ahí con estas dos patatas es suficiente para las tres raciones que van a salir de ahí enjuago el cacharro donde he echado la espuma le echo la patata y la cubro de agua y os voy a enseñar como más o menos son los dados ¿lo veis? pero un poquito menos que se vea mejor mira así bueno pues esto se queda aquí aparte esto ya afuera ya todo esto para fregar que ya tengo el fregadero otra vez lleno el aceite a su sitio la tabla también a su sitio y mira tú que parece que no se ha guisado nada una vez que ya está la cebolla pochada con una cucharita de café le vamos a echar una cucharada y media bien llena ahí le damos la olla le damos un payahín para acá al pimentón para que no vaya crudo ahí así y para adentro y esto ahora le vamos a echar un poquito de agua nada un poquito para asustarla para que pare de cocer un poco la vuelvo a tapar la muevo despacito así la tapo tú también a tu sitio y ahora ya hay que esperar hasta las 2 y cuarto pero a las 2 menos 10 o cosas así le echaré la patata ¿vale? así que voy a cortar otra vez si estuviera mi nieto aquí pues todo esto no tendría yo que hacerlo porque él estaría ahí detrás haciéndolo pero como no está que está en el instituto pues lo tengo que hacer solo después nos vemos otra vez pues ya le he echado la patata que lleva también patata y ahí está la fabada cuece que te cuece ya le queda poquito en 20 minutos ya está lista bueno pues 20 minutitos antes de que acabara le eché la patata y mirar que pinta tiene la fabada mira que cosa más buena con su morcilla su chorizo su tocinito su bacon su judía gorda que no se han desecho su patatita vamos no me digáis a mí que no mira que pinta que pinta más buena tiene esta fabada de lujo esta de lujo bueno pues como ya habéis visto ya la tengo lista ahora ya es subirle a mi vecina reme porque claro después de que ella me ha traído todo todo lo ha habido yo no lo voy a dejar si come la judía estuviera gracioso dicen que pues salen tres platos yo les repartiré la mitad para ella la mitad para mí así que si os ha gustado la receta dale al like dale al dedito a la campanita hijo a los amigos también decirle oye mira que Rafa está ahí con su receta en cocinarte con Rafa y ya está que hasta la próxima besitos y feliz tarde a todos